Estamos viajando de Argentina a México, proyectando nuestros trabajos audiovisuales y realizando talleres de cine. Ya recorrimos Argentina, Chile, Perú, Ecuador y ahora estamos en Colombia. Estamos yendo para Ibagué, donde la Fundación Voces de Equidad nos invitó a dar un nuevo taller documental. Vamos a contar una historia en dos días. ¿Pensás que vas a estar encerrado en una piscina? No. Te esperamos los días 14 y 15 de abril. Lo mejor es que el taller se va a realizar en el Cañón del Conveima, el portal del Parque Nacional de los Nevados. Te esperamos. ¿Te animás?